Vamos tío, vamos tío Eso, otra vez Recta, cuando abra los brazos Por eso, métase, métase Vamos tío Bien, bien, bien Bien, bien Izquierda, izquierda Vamos, vamos, vuelta a la derecha tío Suéltesela Suéltesela Suéltala, suéltala Eso, eso Pierro, pierro A la derecha A la derecha tío Eso Eso A la derecha, repítala No me chance, hijo Vamos Ah, sí, mo No me chance, hijo Vamos, vamos No se despegue, no se despegue No se despegue, tío No Suéltesela 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 Suéltesela